Sí. Muy buenos días, integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. En atención a la convocatoria que les fue notificada en tiempo y forma, y con fundamento en los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, nos disponemos a dar inicio a la 61ª Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, solicitando a la Ciudadana Secretaria del Honorable Ayuntamiento, pase lista de asistencia. Ciudadana Presidente María Beatriz Hernández Cruz. Presente. Ciudadano Síndico José Luis Montoya Vargas. Presente. Ciudadana Síndico M.A. Dolores Ochoa Echeveste. Presente. Ciudadano Regidor Armando Alonso Olivares. Presente. Ciudadana Regidora Alma Angélica Berrón Esaguayo. Presente. Ciudadano Regidor Juan Carlos González Muro. Presente. Ciudadana Regidora Emilia Alejandra Berástegui de la Garma. Presente. Ciudadano Regidor Víctor Hugo Rueda Olmos. Presente. Ciudadana Regidora Isabel María Campo Martín. Presente. Ciudadana Regidora María del Carmen Campos García. Presente. Ciudadano Regidor Gerardo José Aguirre Cortés. Presente, Secretaria. Buenos días. Buenos días, Regidor. Gracias. Ciudadana Regidora Karina Cárdenas Diosdado. Presente. Ciudadano Regidor Oscar Ignacio González Alcaraz. Presente. Ciudadana Regidora Ana Laura Robles Rosales. Presente. Ciudadana Regidora Aida Araceli Muñoz Cetina. Presente. Les recuerdo que para conservar la solemnidad de la presente sesión deben permanecer siempre su cámara abierta. Se encuentran conectados vía remota la totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar. Declaro legalmente instalada la 61ª sesión ordinaria del Ayuntamiento y solicito a la Secretaria de Lectura del Orden del Día. 1. Lista de asistencia, verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta relativa a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento. 4. Abordaje del tema relativo al acuerdo emitido por la Comisión Mixta Tarifaria. 5. Se da cuenta del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2021. 6. Se da cuenta de la correspondencia oficial para el Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. 7. Dictámenes e informes de comisiones. 8. Asuntos generales. 9. Declaratoria de estar levantada la sesión. La regidora, Ida Alcaldesa. Ah, sí. Adelante, regidora. Sí, gracias. Con permiso del Ayuntamiento. Buenos días a todos. En este momento, como presidenta de la Comisión de Reglamentos del Municipio de Salamanca, le solicito que se baje el punto del dictamen de reglamentos precisamente de acuerdo a lo platicado y acordado ayer en la reunión que tuvimos en la previa del Ayuntamiento. Gracias. Los que estén por aprobar el orden del día propuesto, con la anotación señalada por la regidora Ida, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias. Gracias. Los que no estén por aprobar el orden del día propuesto, con la anotación señalada por la regidora Ida, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias. 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 Se va a decir, alcaldesa, un segundo nada más. Regidor Víctor y regidor Emilia, el sentido de su voto, ¿me lo podrían repetir nuevamente, por favor? Por la aprobación de que se continúe el orden del día. Gracias, regidor. Regidor Emilia. A favor de que continúe. ¿Con la anotación de la regidora Ida? Así es. ¿Sí, regidor Víctor? Gracias. Disculpe, secretaria. Sí. ¿Podrían explicar el motivo por qué van a bajar el dictamen? Sí, regidor. Para que explique la regidora Ida, si no es mucha molestia, regidora. No, ninguna. Lo que sucede, regidor, es que ayer en la previa, la mayoría de los integrantes del ayuntamiento no estuvieron de acuerdo con un punto que trata el reglamento, del cual se trata respecto al dictamen del día. Entonces, pues no tiene caso someterlo a votación toda vez que no va a pasar. Entonces, se decidió trabajarlo nuevamente en comisión para volver a analizar el punto en el que no están de acuerdo. Y ya de esa manera, bueno, pues volverlo a presentar al pleno del ayuntamiento. Si me permiten, lo que pasa es que esto es algo muy importante que tenemos que hacer porque ya tenemos mucho tiempo sin contralor oficial. Entonces, sí, bueno, qué lamentable que no se toque ya este tema porque ya tenemos que tener el contralor. Ya se ha hecho varias veces atípicamente que se vuelve a reelegir al contralor suplente que ya está eso fuera de la ley. Entonces, pues qué lamentable. Pues yo sé que sí urge, regidor, exactamente. Y precisamente por eso se ha venido trabajando ya en varias sesiones, tanto en comisión de contraloría como en la misma de reglamentos. Sin embargo, si no va a pasar el dictamen, no tiene caso someterlo a votación. La mayoría de los integrantes del ayuntamiento no están de acuerdo con un punto. Y por eso ayer en la previa fue que se acordó bajarlo para volver a trabajar y entonces presentarlo. Otra vez al pleno del ayuntamiento. Ese es el motivo. ¿Cuál sería el punto? Porque, bueno, es que se supone que ya estábamos de acuerdo en la comisión y varios regidores. Pues sí, lamentablemente no participó en la previa. Este, es en el artículo 110. Sí, en el punto 8. Ok, lo de los cinco años, que no pertenezca a la Contraloría, que no podrían participar. Es correcto. Qué lamentable, porque se ve que ya está dirigido esto a otra cosa. No, no está dirigido a ningún lado, regidore. Y la verdad, se me hace una falta de respeto que esté hablando de esa manera sobre un ayuntamiento. La verdad, no está trabajado en ningún sentido. Simplemente no se está de acuerdo en que ningún integrante de Contraloría pueda tener aspiraciones a ser precisamente Contralor. Ese es el tema que se trató ayer en la previa, en el cual no se está de acuerdo que se le niegue la oportunidad a cualquier empleado que esté en Contraloría. Poder aspirar a ser Contralor. Sí, nada más le recuerdo, regidora, que la previa no es en ningún momento algo obligatorio. Sin embargo, estas sesiones sí son obligatorias y aquí se pudiera tratar ese tema. Bueno, fue el acuerdo al que se llegó ayer en la previa. O sea, se presentaron varias opciones, ¿verdad? Y este fue el acuerdo al que llegamos en la previa. Y por supuesto que sé y no necesita darme lecciones de cuál es lo más importante o no en este ayuntamiento. Sí, simplemente fue un acuerdo al que llegamos en la previa y se dieron varias opciones. Yo creo que se trata de conciliar y se trata también de disentir. En el caso de, es un solo punto el que se va a tratar. Yo no le veo inconveniente que regrese a comisión, inmediatamente convoca a la sesión, se modifica ese punto y inmediatamente en la siguiente sesión se establece claramente, ahora sí, que la viabilidad para que el artículo pueda ser modificado y que también sea muy claro que ningún contralor o que ninguna persona que haya sido contralor o encargado del despacho pueda formar parte nuevamente. Entonces ahí, incluso ayer lo señaló el regidor, Gerardo, yo estoy de acuerdo con ese posicionamiento, pero sí que lo hagamos en breve. O sea, que nos comprometamos a que efectivamente en la próxima sesión ya tengamos nuevamente el dictamen y lo aprobamos para continuar, en este caso, pues con las formalidades que marca la ley. Yo creo que hay coincidencias y debemos de aprovecharlo, pero también darle celeridad al tema porque coincido también con el regidor Oscar, que esto urge y hay que ponerle ya orden al tema, ¿no? Por mi parte es cuanto. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Isabel. Yo sí quisiera referirme al regidor Oscar directamente y preguntarle cuál es lo lamentable, porque lo he oído repetirlo en varias ocasiones. Yo sí quisiera saber qué es lo lamentable de querer pulir algo en lo que podemos estar mejor y en tratar de sacar algo mejor porque no estamos de acuerdo en un punto. Es cuanto. Sí, regidor Isabel, lo que es lamentable es el tiempo que invertimos analizando los puntos, punto por punto. Se estuvo de acuerdo en una reunión y después no se estuvo de acuerdo por parte de varios de nosotros. Y yo creo que ahí era el momento de pulirlo, pulir todos los puntos. Y lo lamentable es el tiempo que se ha invertido y la prioridad que lleva a este asunto y que no se le da la celeridad. Eso es lo lamentable, regidora. Adelante, regidora. Está cerrado su micrófono, regidora, perdón. Yo creo que el tiempo que invertimos en las cosas es un tiempo que es parte de nuestro trabajo y creo que lo debemos hacer. Y siempre ha habido ocasiones en que incluso en el pleno, ya en el ayuntamiento, hemos no estado de acuerdo y hemos vuelto a sugerir algún tema. Entonces yo creo que si es para mejorar o para pulir algo, creo que no es una pérdida de tiempo, porque esto va a quedar, no es de un día para otro, sino que va a quedar por mucho tiempo. Descuento con mi parte. Bien, muchísimas gracias. De cualquier manera, pues ya se sometió a votación. Yo creo que la discusión debió de haber sido antes. Pero ya se emitieron los votos y después se preguntó por qué. En fin, adelante, licenciada Lidia. Gracias, alcaldesa. Por 11 votos a favor y 4 votos en contra de los ciudadanos regidores, Alma Angélica Berrones Aguayo, María del Carmen Campos García, Gerardo José Aguirre Cortés y Óscar Ignacio González Alcaraz, se aprueba el orden del día propuesto para la 61ª sesión ordenada de ayuntamiento con la anotación referida por la regidora Aida Araceli Muñoz Etina. De conformidad al artículo 73 bis.3 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Salamanca, Guanajuato, se informa a los miembros del Honorable Ayuntamiento que no se registraron asuntos generales para ser atendidos en la presente sesión. Como siguiente punto, lectura y aprobación del acta relativa a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento. Se encuentra a su consideración la dispensa de la lectura del acta relativa a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento y toda vez que fue hecha de su conocimiento previo en la presente sesión, le solicito a la Secretaría lo sometido a votación. Los que estén por aprobar la dispensa de la lectura de la citada acta, le solicito que en votación económica lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Por unanimidad, se aprueba la dispensa de la lectura del acta relativa a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento. De igual forma, se deja a consideración de este Honorable Ayuntamiento la aprobación del contenido del acta ya mencionado. Antes de someter la votación, le recuerdo a los regidores Isabel María Campo Martín y Armando de Lonzo Olivares que se abstengan de votar toda vez que presentara un justificante en tiempo y forma para ausentarse de la sesión en comento. Los que estén a favor de aprobar el contenido del acta relativa a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, le solicito que en votación económica lo manifieste estén levantando su mano. Muchas gracias. Por 13 votos a favor y 12 abstenciones de los ciudadanos regidores Isabel María Campo Martín y Armando Alonso Olivares, quienes presentaron justificante para ausentarse de la sesión en comento, se aprueba el contenido del acta correspondiente a la 60ª sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento. Como siguiente punto, abordaje del tema relativo al acuerdo emitido por la Comisión Mixta Tarifario. Con oficio S-Y-R-135-2021, solicita por el licenciado Véctor Hugo Rueda Olmos, en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil, solicita abordar el tema relativo al acuerdo emitido por la Comisión Mixta Tarifario. Así pues, le cedo el uso de la voz al regidor Víctor Hugo Rueda Olmos. Adelante, regidor. Gracias, alcaldesa. Con el permiso, al ayuntamiento. Bueno, la intención de traer a colación este tema. El día lunes pasado ingresé a un oficio de efecto de tratar y de contextualizar la situación del transporte en Salamanca. Desde el año pasado, llevamos a cabo tres sesiones, particularmente el día 7 de diciembre del 2020, se analizó ya el dictamen técnico que se emitió por parte de la Comisión Tarifaria Mixta, donde un especialista realizó un estudio que permitió definir cuál es la situación actual del transporte. Y en ese sentido, se estableció que el tema de los insumos, pues ya durante, en marzo se cumplen cuatro años de que no hay aumento de tarifa, pues es necesario hacer los ajustes correspondientes. En ese sentido, es también de hacer mención que hay, en términos comparativos, voy a proyectar una, voy a proyectar una diapositiva. Un segundo. ¿Se ve en pantalla? Sí, regidor. ¿Ok? Sí se ve. Ok. Bueno, en este análisis comparativo, las tarifas del transporte público en los municipios están, pues ya, muy por arriba de lo que es la tarifa de Salamanca. En el caso de Celaya son 10 pesos, en el caso de Irapuato 10 pesos, León 12 pesos, Valle de Santiago 10 pesos, Juventino Rosas 10 pesos, y bueno, Salamanca es la única que se mantiene en 8 pesos. Es importante establecer que dentro de la Comisión Tarifaria Mixta se discutió el tema relativo a que la tarifa preferencial se mantuviera en los 5.50, esto con la finalidad, pues, de proteger la economía de los adultos mayores, las personas con discapacidad, y en su caso también los estudiantes, que son, bueno, pues también, esto representa para las familias, pues, un golpe en el bolsillo de la gente. Derivado de esto y viendo esta necesidad, y establecer también que, pues, se requiere un compromiso de los transportistas para que los acuerdos, pues, puedan transitar. Ya hemos tenido algunas reuniones con los transportistas, hemos también tenido reuniones dentro de la Comisión, y es necesario su análisis por parte del Pleno del Ayuntamiento, toda vez que el Reglamento de Movilidad y Transporte Público Urbano y Suburbano del municipio de Salamanca establece que es el Pleno quien debe de considerar el ajuste tarifario a efecto de poder resolver una problemática que, pues, puede tener algún detonante en lo social, y que, pues, de alguna forma, pues, es la instancia que tendría que analizar en su caso. Y, bueno, pues, esa es la situación que guarda el trabajo que se ha venido dando en la Comisión, y con ello, bueno, se pone a consideración del Ayuntamiento. Es decir, también se les envió la documentación respectiva con el estudio, el dictamen, en su caso, técnico de lo que realizó, en su caso, el lente especializado para dar a conocer cuál sea la situación del transporte, y de igual forma los acuerdos. Entonces, es un tema que pongo sobre la mesa para efecto de que pueda ser tratado y, en su caso, bueno, acordado. Por mi parte, es cuanto. Gracias. Regidor, ¿puedo dejar de compartir la pantalla nada más? Si no es mucha molestia para... Gracias. Gracias, Regidor. Conforme a lo que marca el reglamento y la ley, esta comisión, lo que ha emitido la Comisión Mixta Talifaria, se turna, entonces, a la Comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil para que emita su dictamen con relación a ello y se procede, entonces, a ponerse a consideración del Ayuntamiento. Se le solicita a la Secretaría del Ayuntamiento lo conduzca, por favor, a la Comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil. Así se realizará, alcaldesa. Gracias. A usted. Como siguiente punto, se da cuenta del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2021. Estaba solicitando el uso de la bola, Regidora Carmen. Ay, perdón, no, no. Perdón, no, adelante, Regidora. Buenos días a todos con el permiso del Ayuntamiento. Solo para comentar este punto, para el Regidor Víctor. Regidor Víctor nos comentaba ahorita que se mantienen los ocho pesos si nos dimos cuenta que ya desde más de hace ocho días se incrementó. No sé cómo se les va a sancionar a estas personas que incrementaron la tarifa del usuario sin haber estado autorizada. ¿Es cuánto? Sí, Regidora. Justamente me parece que va a ser parte del trabajo que tendrá que realizar la Comisión y que yo espero que se pueda tener cuanto antes el dictamen para que no haya esta impunidad. Gracias. Permite. Yo creo que aquí también el tema de la dirección de transporte tendrá que supervisar propiamente que esto se esté llevando a cabo adecuadamente. O sea, hay supervisores del transporte que deben hacer una revisión y en su caso, si hay la necesidad de sancionar, pues lo tiene que hacer. Es parte de su trabajo. Y también, pues, invitar a la ciudadanía que si hay esa situación, pues que se denuncie respectivamente, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido claro. Y darle también, pues, el tratamiento ya en el tema de la comisión lo antes posible para sacar este tema. Bueno, pues, sin duda es delicado. Y también, de alguna forma, tratar los acuerdos con los que se debe de comprometer el transporte. Con mi parte, es cuanto. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, regidor. Adelante, licenciada Lidia. Sí, una disculpa, regidora Carmelita. No la vi. Gracias, regidor Gerardo, por la anotación. Como siguiente punto, se da cuenta del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal para el ejercicio 2021. Se da cuenta al Honorable Ayuntamiento que, de conformidad con lo que establece el artículo 139, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el encargado del despacho de la Contraloría Municipal remite el Programa Anual de Trabajo de Auditorías y Revisiones para el año 2021, mismo que queda a disposición de todos los miembros de este cuerpo de inicio para su conocimiento y consideración. Toda vez que dicho programa no es objeto de votación, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal de nuestro Estado, se anexe de forma íntegra al apéndice del acta correspondiente a esta sesión. Así se realiza la alcaldesa. Como siguiente punto, ¿sí, Regidor Gerardo? Adelante, Regidor Gerardo. Gracias, secretaria. Me están informando que la transición en vivo está sin audio. No sé si nos pudiera apoyar ahí, TIX. Gracias. Sí, se está revisando. Me comenta TIX que ahorita enseguida se remite a la liga con el audio, Regidor. Gracias por la aclaración. Si les parece bien, hasta que nos comenten que ya está listo el audio, continuaremos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Licenciada, podemos continuar la de Zoom, ya que esta de Zoom la tengo como de reserva para reemplazarla de sesión en vivo. Lamentablemente tuvimos unas fallas en el equipo de transmisión, pero la vamos a reemplazar con esta que se está grabando a la PA en Zoom. Correcto. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Adelante, licenciada Lidia. Gracias. Sí, gracias. Como siguiente punto, se da cuenta de la correspondencia oficial para el Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. Se informa a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de la correspondencia oficial recibida en la dependencia a mi cargo. Escrito de fecha, 17 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano Luis González Cortázar, presidente del Patronato de Cuerpo de Bomberos de Salamanca, AC, a través del cual agradece el apoyo económico que se ha otorgado por parte de esta Administración Municipal. Enterada. Como siguiente punto, dictámenes e informes de comisiones. Se informa a los integrantes del Honorable Ayuntamiento que se registró un dictamen para consideración de este órgano colegiado en la presente sesión. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la autorización de donativo por la cantidad de un millón de pesos en favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021. Expone la síndico María Dolores Ochoa Ejueves. Adelante. Muchas gracias, alcaldesa, con el permiso de usted y de todos. Buenos días. Así es, conforme al turno emitido con número SHA-244-2021, de fecha 15 de febrero de 2021, esta Comisión Municipal llegó a los siguientes considerandos. Primero, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 81, 83 fracciones 1 y 5 y 83-2 fracciones 1 y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, esta Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se considera competente para conocer y resolver la solicitud de apoyo realizada por el presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana, Delegación Salamanca, Guanajuato, respecto al donativo para este 2021. Segundo, una vez leída, analizada y discutida la solicitud de apoyo, los integrantes de esta Comisión Municipal están de acuerdo en seguir otorgando un donativo para que la Cruz Roja Mexicana, Delegación Salamanca, Guanajuato, continúe brindando sus servicios y atenciones a la ciudadanía. No obstante, dicha cantidad se ha comprobado a través de informes de gastos ejercidos en el año 2020 por la delegación, misma que se aplica de manera honesta y transparente en sus actividades y que han repercutido en beneficio de miles de socorros y lesionados en la vía pública. Por lo anterior y ante tales circunstancias, lo procedente es presentar ante el Pleno de este Ayuntamiento para su aprobación el siguiente dictamen. Primero, los integrantes de la Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública de este Honorable Ayuntamiento, autorizan el donativo por la cantidad de un millón de pesos en favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021, teniendo a bien presentar un reporte de gastos ejercidos conforme a las administraciones que se le entreguen a esta institución. Segundo, se instruye a la secretaria de este Honorable Ayuntamiento para que en caso de aprobarse el presente dictamen, se notifique la determinación al Contrador Público Humberto Razo Arteaga, Tesorero Municipal, a efecto de que se continúe con los trámites correspondientes para otorgar el donativo autorizado. Tercero, se instruye a la secretaria de este Honorable Ayuntamiento para que notifique a la Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca, Guanajuato, para todos los efectos legales correspondientes. Así lo firmaron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, que está compuesta por la secretaria regidora Aida Araceli Muñoz Cetina, como vocales, los regidores Gerardo José Aguirre Cortés, Víctor Hugo Rueda Olmos y Óscar Ignacio González Alcaraz. Así como su servidora, Presidenta de la Comisión, María Dolores Ochoa Echeveste. Gracias. Gracias, síndico. Los que estén por aprobar el dictamen que nos ocupa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Por unanimidad, se aprueba el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la autorización del donativo por la cantidad de un millón de pesos en favor de la Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca-Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021. De conformidad al artículo 73 bis.3 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Salamanca-Guanajuato, se informa a este Pleno del Cuerpo de Inicio que no se registraron asuntos generales para ser atendido en la presente sesión. Ciudadana Presidente Municipal, informo que se han agotado los puntos listados en el orden del día. Agradezco la presencia de quienes asistieron al desarrollo de la 61ª sesión ordinaria del Ayuntamiento 2018-2021 y declaro clausurados los trabajos de la misma en punto de las 9 horas con 9 minutos del día de la febrero. Se levanta la presente sesión y agradezco a todos ustedes su presencia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.